¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy tengo bastantes noticias. Antes de nada, decidme... bueno, dejadme pediros disculpas porque, como ya sabéis, me he comprado una casa, estoy con las obras y demás, porque el 1 de noviembre ya tengo que estar ahí y estoy intentando tener la habitación de grabar, la habitación gamer, a punto para poder estar con todos vosotros. Y estos días no he podido subir vídeo. He llegado muy tarde del trabajo y demás y no he podido subiros los vídeos que a mí me gustarían. Pero todo tiene un motivo y ese motivo es que cuando acabe todo, os enseñaré mi casa, en el momento en el que está, las reformas que estoy haciendo y demás. Pero hoy sí o sí tenía que hacer algo para estar con vosotros. Como ya sabéis, anteriormente os subí un tráiler de... bueno, unas imágenes que salieron por Twitter sobre la versión de PS5 de Dragon Ball Z Kakarot. PS5 y Xbox Series X. Como ya sabéis, el Dragon Ball Z Kakarot se va a actualizar para PS5, para Xbox Series X y entiendo que PC. Y ya han sacado un tráiler que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? El gameplay es de PS5 y el juego funciona a 60 FPS, con lo cual es espectacular. ¿Pasará esto en el Kakarot? Hombre, pues no lo sé, no te sé decir, compañero. En el Kakarot... no, en el Xenoverse, perdonad. ¿En el Xenoverse 2 pasará esto? Pues no te sé decir. Yo espero que sí, pero yo creo que... Tenemos que ver, tenemos que ver. Vamos a ver el tráiler, ¿vale? Porque es espectacular cómo se ve. El nivel de detalle y todo va a ser espectacular. Cambia bastante, ¿vale? Aquí hacen como una introducción, ¿vale? Del Dragon Ball Z Kakarot. No ha salido oficialmente el tráiler, pero va a salir en breve en los canales oficiales. Y aquí tenemos el Dragon Ball Z Kakarot para PlayStation 5 Xbox Series X. Para empezar, el gameplay en 60 FPS, que funciona, la verdad, bastante fresco, como estáis viendo. Yo lo estoy notando a través del vídeo y funciona bastante fresco. Aquí están las imágenes que os pasé para que veáis que el contenido que yo subo en el canal es contenido de verdad. Es contenido original. Está claro que nos podemos equivocar en algo, pero intento que sea el contenido más oficial posible. Por eso tenéis que darle al botón de like y activar la campanita. Aquí vemos que se ve así el Dragon Ball Z Kakarot en la versión de PS4, ¿vale? Y mirad cómo se ve en la de PS5. Mirad el contraste. Aparte de que funciona a 60 FPS. No sé si por la codificación del vídeo lo podréis ver, pero mirad la rapidez, la fluidez con la que se mueve Goku en la PlayStation 5. El ambiente, como estáis viendo, cambia por completo. Miradlo, ¿eh? Porque es espectacular cómo se ve todo. Una cosa quiero deciros, y es que vamos a rejugar el juego en PS5. Vamos a subir la historia otra vez en PS5. Y también en Twitch, que está en la descripción, que últimamente estamos jugando en Fortnite, también haremos algo, porque merece la pena este juego. Y tenemos que completarlo, ¿no? A lo mejor lo hacemos aquí en serie en PS5 y en Twitch en Xbox, ¿no? Pero se ve espectacular. Y los 60 FPS, y cómo van a hacer con el Dragon Ball Z Kakarot, a mí me parece una auténtica locura. O sea, es decir, es increíble. ¿Fecha de lanzamiento de la versión de PS5 de Dragon Ball Z Kakarot? Pues no está muy lejos, porque es el 12 de enero de 2023, ¿vale? El 12 de enero de 2023 vamos a poder acceder a esta actualización. Hombre, esta actualización la teníamos que tener porque el juego salió ya a finales de la PS4. Y, a ver, esto es una obra maestra, es una obra de arte. No puede esta obra de arte quedarse en PS4 y ya está. Tiene que estar en PS5, ¿no? Como ya sabéis, van a haber tres DLCs que son grandes, que van a ser de historia. Y el primero, que ya lo hemos comentado en el canal, que lo tenéis en la sección de vídeos, es el de Bardock. ¿Vale? Bardock versión Z. No Bardock versión Dragon Ball Super Broly. ¿Vale? Aquí tenéis unas letras, no sé si veis el ratón, tenéis unas letras con un 2. Esto significa que esto va a ser el pase de batalla 2, el pase de temporada 2. Yo estoy muy contento porque le van a dar lo que se merece al Dragon Ball Z Kakarot. Yo no lo alargaría mucho, haría el Dragon Ball Z Kakarot como toca y después sacaría un Dragon Ball Super Kakarot, un Dragon Ball Kakarot, algo, ¿vale? Que sea un poquito diferente a los 28.000 DLCs que hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero, que sepáis que esta actualización, vamos a volver a ver el escenario porque es espectacular como se ve a 60 FPS. Lo voy a disfrutar mucho en consola, muchísimo. Pero es que la vegetación, o sea, este cambio, es que estas florecitas y todo esto, no sé, se asemeja más a lo que es el anime, ¿no? Me gusta bastante. Además, el agua, el detalle del agua, el detalle del agua es tremendo. El detalle del agua de PS4, que parece el agua, el agua del World of Warcraft de Ratchet of the Lake King, que yo jugaba hace ya un montón de años, pero el cambio que le meten a las partículas de agua es una pasada. La distancia de dibujado, quiero decir, la distancia, el mapping este que habrá, la distancia de visionado, creo que será más lejana, ¿no? Entonces es espectacular esto que estamos viendo en Dragon Ball Z Kakarot. Yo de verdad quiero que me digáis qué os parece y si realmente veis el cambio. Yo, si este vídeo tiene bastantes likes, volveremos a hacer la serie y la volveremos a hacer en el canal, porque es tremendo. Pero es tremendo cómo se ve, o sea, es decir, nada más aquí, aquí te lo pone, ¿no? Aquí te pone, ahí, PlayStation 5, Xbox Series X, Dragon Ball Z Kakarot. Mirad, mirad los FPS, los estáis viendo, ¿no? Está claro que en PC tenemos estos FPS, pero tener esto en consola va a ser una auténtica pasada. Va a ser, mirad cómo cambia todo, va a ser increíble, va a ser increíble. Y esto tenemos que vivirlo, sí o sí tenemos que vivirlo en el canal, tanto de Twitch como en el principal. Y en el secundario de gameplays probablemente sí que haga también un honor a Dragon Ball Z Kakarot. Esto es todo, nueva actualización, 12 de enero de 2023. Entiendo que será gratis porque no hay ningún precio ni nada, habrá que esperar. Y bueno, estaros atentos a los vídeos de hoy porque van a haber un montón de vídeos. Perdonad por no haber subido vídeos estos días, tranquilos. Cuando vaya a hacer la mudanza ya final, veréis que las estanterías van a desaparecer. Cuando vaya a hacer la mudanza final y a dar de alta internet, a lo mejor estamos 2-3 días sin subir vídeos. Pero yo sé que vais a estar aquí, que le vais a dar al botón de like, que vais a activar la campanita. Y que luego, cuando esté en mi casa, vamos a tener el estudio final de Mark. Y creo que os va a gustar. Os dejo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un buen like, suscribiros, activa la campanita. Twitch para directos de Fortnite o cualquier otra cosa. Y canal secundario oficial de gameplays para noticias de videojuegos. Nosotros nos vemos en otro vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!